Ya voy, ya voy Hola chicos, no se esperaba tan pronto ¡Sorpresa! ¿Quieres bailar? ¡Vamos a pagar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! Después de la cuenta atrás, soplas y pides un deseo Diez, nueve, ocho, siete ¡Bien! 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 Hoy es el cumpleaños de mi hermano pequeño Seguro que no tiene ni idea de lo que le estamos preparando Espero que le guste la sorpresa Se pasa media vida en la naturaleza y hoy no iba a ser menos ¡Bien! Mi hermano es realmente especial Bueno, más que especial, raro O eso nos dijeron los médicos Tiene una enfermedad rara que todavía no tiene nombre Según nos dijeron, es un tipo de trastorno auditivo neurosensorial Por desgracia, yo ya me lo sé de memoria Un estímulo sonoro llega al tímpano Las vibraciones llegan a la cadena de huesecillo que amplifica y transmite el sonido al oído interno Ahí, al moverse el líquido de la cóclea, se deforman unas células Y éstas transmiten las ondas sonoras a impulsos eléctricos que llegan al nervio auditivo Y luego, un órgano lo interpreta en sonidos Pero esto pasa en apenas dos milésimas de segundo Esto mismo en el oído de mi hermano Exactamente lo mismo Tarda siete segundos ¿Se imaginan tener que vivir así? Desde muy pequeño, el doctor le obligó a llevar cascos Por el peligro de que la incoherencia entre lo que veía y escuchaba Pudiera provocarle trastornos mentales Menos aquí Cuando nos refugiamos en los bucles de la naturaleza Nada más Terapeuta La de las cuento y la naturaleza Esas sonorares que afectan al negro 8, 7 9, 7 9, 7 9, 8 9, 9 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 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 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 20 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